¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y estamos en Toys in the Box y hoy tenemos Funkos para ustedes, así que no se despeguen, comenzamos. Y Juan amigos, pues vengan para acá, vengan, 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 vengan porque lo que tenemos el día de hoy de Funkos para ustedes está increíble esto es alguno de los Funkos que se pueden encontrar en la tienda y pues bueno, hay variedad para todos, hay de distintas franquicias, de distintos universos y pues bueno, vamos a empezar con Fortnite, este increíble videojuego que a todos ha revolucionado que está súper padre y vean, tiene un código QR que me imagino se activa en el videojuego vamos a abrirlo porque está increíble, vamos a aplicar la vieja confiable en la tarjeta para no lastimar el empaque ¡Tarán! Y... ya tenemos a nuestro Coral Team Leader que es como un furry ¡Ay! Está bien bonito ¡Guau! Y está padrísimo porque tiene la textura real del peluche entonces es muy bonito y vean, el moñito aquí atrás todos los detalles, los detalles de la suela está súper padre ¡Qué bonito! para todos los fanáticos de este increíble videojuego para que, pues bueno, coleccionen a los personajes porque la línea es bastante amplia y podemos encontrar a muchos personajes de este increíble universo vamos a dejarla a este lado ¡Tarín! y vamos con... ¡Ay! ¡Goku! con nuestro querido Super Saiyajin 3 ¡Goku! Así que vamos a abrirlo que recuerden estamos en la Avenida Miguel Hidalgo número 9 en la zona de Coyoacán de la Ciudad de México para que vengan y busquen la pieza faltante de su colección que está súper padre en la tienda y vean nada más ¡Qué chulada el señor Goku! ¡Qué padrista! ¡Viene lanzando el Kamehameha! ¡Aaah! y vean el cabello está súper bien hecho sí, está en piquitos entonces sí tiene toda la textura ¡Guau! y no viene o sea, sí viene con un plástico un poquito más traslúcido pero no como nos han hecho el cambio en otras figuras está súper bonito pues bueno, el traje es lo máximo en el mundo de esta figura y lo padre es que el cabello lo ayuda a mantenerse de pie entonces tiene un soporte muy asegurado ¡Vámonos con Blue! este increíble dinosaurio nuestra querida dinosaurio que se volvió parte querida del mundo de Jurassic World el Kingdom Fall Fallen Kingdom vamos a sacar y ella trae base porque por su cuerpo si necesita algo más en que sostenerse vean está increíble y tiene todas las arruguitas marcadas como la piel real de un reptil ¡Guau! y los colores ¡Ah! suena a coser hermosa esta niña preciosa se pregunto si estará igual de domesticada que en la peli vamos a ver si se mantiene de pie sin la base ¡Ah! tranquilamente muy bien ¡Woohoo! ya tenemos dos digo tres perdón vamos a poner estos acá y vámonos ¡Uy! esto se fue muy emocionante porque tenemos dos figuras del mundo de Marvel que esta es exclusiva de Walgreens que es el Spider Hulk y tenemos a Adam Spidey de Avengers Infinity War vamos a abrir Spidey que viene con mucha emoción este personaje viene con su fondo de Avengers aquí atrasito lo voy a sacar aparte que es este como traen todos los personajes de este universo cinematográfico de Marvel y pues bueno recordemos una de las distinciones primordiales de todo el universo Marvel en cuanto a Funkos que son Bubblehead de hecho este viene amarrado vamos a dejarlo aquí ¿por qué? porque por de la como si tiene las patas como tiene sus palanquitas para impulsarse pues hay que tener mucho cuidado y recuerden son Bubblehead todos los Marvel entonces está padrísimo y vean el acabado en pintura tiene este tono medio metálico que está súper padre y viene en posición de lanzar telarañas está increíble y ¡ay! Dios mío los ojos si tienen la textura vean escuchen eso si tiene textura ¡wow! vamos a dejarlo muy bonito aquí en el empaque y vámonos con el más choncho que es este Spider Hulk que ¡ay! Dios mío nos llamó mucho la atención y dijimos tenemos que mostrárselos a los juego amigos para que lo disfruten igual que nosotros vamos a ponerle el fondo a Spidey y este sí necesita más cuidado al abrirse ah bueno fue más fácil lo sacamos y recuerden cuando son así vienen con molde doble para protección es decir viene así vamos a acomodar la caja acá separamos separamos un lado listo va este para adentro ¡wow! está bien pesado y vean viene Hulk destruyendo el traje y la transformación que está haciendo así ¡oh! está súper bonito y se ven todas las rasgaduras del traje ¡qué lindo! vean los pies y obviamente tiene toda la textura incluso aunque sean en figuras más grandes Funko Pop siempre trae Marvel Bubblehead entonces está súper súper cool vean el traje ¡qué bonito! de verdad está súper increíble tiene la textura en toda la parte roja y pues lo azul está liso está súper cool ¡wow! este no trae textura en los ojos porque trae un traje más clásicón pero bueno ojo amigos esto es lo que parte de los Funkos que pueden encontrar aquí en Toys in the Box en Ania Miguel y Algo número 9 en la parte de Coyoacán de la Ciudad de México tiene pago con tarjetas ya sea de débito o crédito en apartados pago en efectivo y muchas figuras que les pueden encantar vean por aquí tenemos a nuestro querido no nos queremos ir señor Stark a nuestro querido Spider-Man sin la máscara que es exclusiva de Box Launch y recuerden esto es lo padre de esta tienda que no tienen que irse al otro lado del charco es decir a Estados Unidos o a otro lado para poder conseguir figuras exclusivas no solamente en Funko Pop sino en distintas distintas franquicias y distintas marcas yo soy Marisol les dejo un besote enorme y nos vemos a la próxima en Juegos Juguetes y Coleccionales bye bye chau 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 Gracias por ver el video.